Son las 6 de la mañana y 49 minutos. En cinco días, el próximo sábado 20 de julio, se instalará un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República con gran expectativa. Será esta legislatura en la que tendrá que definirse si el Congreso apoya o no, entre otras cosas, la propuesta de Fast Track que hizo la semana pasada de forma sorpresiva el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese escenario, será fundamental la discusión que se dé en el Congreso de Colombia para determinar si hay o no mayorías que hoy pareciera que no están, al menos en el Senado, es incierto lo de la Cámara, para determinar si se abrevia el trámite legislativo de al menos ocho proyectos de acto legislativo, proyectos de ley, decretos con fuerza de ley que el gobierno intenta pasar supuestamente para implementar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Pero además de eso, el Congreso que instalará tercer año de cuatro en total de sesiones el próximo sábado, tendrá que tramitar y definir si apoya o no una nueva reforma a la salud, cuyo borrador ya está circulando en diferentes sectores, una nueva reforma laboral que ya viene en tránsito por parte del gobierno y reforma a los servicios públicos. Bueno, sin dejar de lado lo que significa una nueva reforma tributaria que va a ser fundamental. El gobierno la llama ley de financiamiento y está dentro de las prioridades del gobierno del presidente Petro ante la desfinanciación que ocurrió durante el presupuesto de este año 2024. En ese entorno, en ese contexto, serán claves las mesas directivas del Congreso de la República por los trámites y por todo lo que significan los que sean nombrados como presidentes del Senado y Cámara. En Senado se da por descontado que el conservador Efraín Cepeda asumiría ese cargo el próximo sábado 20 de julio, mientras que en la Cámara de Representantes hay discusiones en el Partido Verde y todo apunta a que se irían a voto limpio en la sesión del próximo sábado entre Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, quien está siendo apoyado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de todo y adicionalmente, este Congreso tendrá en sus manos la responsabilidad de la elección del nuevo Procurador General de la Nación, no es menor, y también la elección del Defensor del Pueblo. Al final, esta legislatura será muy importante para determinar el rumbo de lo que significa el país en los próximos años y sobre todo cuál será el talante del gobierno del presidente Gustavo Petro en la segunda parte de este mandato. ¡Víctor!